Ya rápidamente vamos a este lugar, a la zona donde se produce el accidente de tránsito esta madrugada, con consecuencias que ya les mencionábamos. Raúl Ogarín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alexis? Saludos para Silvio, Mario y a todos los televidentes. Y fíjense en la forma, ahora que ya amaneció, la forma en que quedó este vehículo realmente destrozado. Un vehículo de la marca Volkswagen, modelo Gol, sedán que prácticamente terminó en estas condiciones luego de impactar contra un árbol. Dentro de este rodado iban dos personas de 32 años a quienes se le practicó la reanimación lastimosamente, no pudieron resistir y fallecieron camino al hospital. Ambas personas de 32 años y aparentemente según lo que nos dicen acá desde el departamento de criminalística y también lo que nos adelantan, en este caso desde la comisaría 18 del área metropolitana, es que no hubo otro vehículo implicado. Pero va a estar sujeto también a las cámaras del circuito cerrado a ver si efectivamente no participó otro vehículo o sí participó. Pero escuchemos atentamente lo que decía uno de los testigos de este accidente fatal. Está yendo con camino hacia Asunción y el otro venía de Asunción como para girar y retornar y yo justo estaba girando en ese momento hacia ese lado. ¿Hubo un roce con los vehículos, Arthur? Calculo que sí hubo un roce porque justo yo ya le di la espalda pues, ya escuché el impacto nomás. Pero antes de cruzar todo, yo he visto que el vehículo azul se quedó hacia aquel lado. ¿El vehículo azul quiso dar la vuelta acá y él no estaba viniendo ahí? Sí, perdió el control. Al tratar de esquivar el cálculo, entró por... ¿Era mujer o un hombre el que estaba yendo en ese vehículo, Arthur? Son dos hombres. ¿Había lluvia en ese momento? No, no había lluvia. Estaba todo calmado. Estaba muy mojado, sí. Muy mojado. ¿Se habrá escuchado el impacto? Sí, se escuchó muy fuerte el impacto, muy fuerte el impacto. ¿No escuchaste ya pedir auxilio? No, ya no se escuchó más nada. Todo silencio. Salieron todos los guardias a mirar también. Se fueron, le tocaron para ver si pedía algo. Yo me quedé acá nomás a mirar todo. Por suerte que no saliste a la pista también. Por suerte no salí yo. Bueno, lo que decía el testigo con relación a este percance. A continuación vamos a escuchar lo que decía uno. Se viene en este caso. Félix Bogado, con dirección al centro de Asunción. Al transponer la intersección con la avenida 21 proyectadas, aparentemente perdió el control del rodado y fue incrustarse contra un árbol que está en el paseo central de la avenida Félix Bogado. En el interior del usado, parte de lo que es el vehículo chocó aparentemente por un árbol y queremos saber si efectivamente hubo la participación de otro rodado. Lastimosamente estamos hablando de dos personas fallecidas. Está el comisario Perdomo para que nos pueda hablar acerca de este percance. Comisario, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, buenos días. Referente al percance, esto habría ocurrido a las 2 y cuarto aproximadamente de la madrugada. Bueno, realmente es una situación terrible. Es una zona donde suele registrarse siniestros viales, pero no con esta gravedad. Está de vuelta Raúl. Adelante. Sí, estamos observando las imágenes ahora. Ya la grúa va a remover. Vamos a cruzar del otro lado para dejar que puedan remover el vehículo. Y vamos a molestar nuevamente al comisario Víctor Perdomo para que nos pueda dar los primeros datos que se tienen. Ahora que ya amaneció, comisario, estamos en vivo para C9N. ¿Qué se puede decir del accidente que dijeron los de criminalística? Esto se tiene que elaborar un informe. Se tienen que constatar las cámaras de circuitos cerrados, que todavía no estamos teniendo las imágenes, para ver si es que hubo otro vehículo involucrado o fue nada más la pérdida del control del vehículo y también la alta velocidad que de repente pudo estar circulando el vehículo siniestrado. ¿Dos personas fallecidas? Dos personas fallecidas que primeramente quedaron atrapadas dentro del vehículo y una vez que se pudo sacarle con la ayuda de bomberos y paramédicos, se le practicó la reanimación y fue trasladado al centro de emergencia médica, donde se constató el deceso de ambos. Ambas personas de 32 años. Ambos son personas masculinas, adultas de 32 años. Muy bien, la verdad. Comisario Víctor Perdomo hablando con nosotros con relación a este grave accidente que tuvo su derivación fatal. Dos personas fallecidas aquí sobre la avenida Fénix Bogado. Silvio, Alex y compañeros. Sí, Raúl, o sea que hasta ahora, digamos, no se tiene precisión de que haya existido un segundo vehículo. Puede ser que solamente este vehículo que quedó así totalmente destrozado, el que haya participado de este siniestro. Bueno, es lo que dicen desde la comisaría 18 del área metropolitana, pero van a estar verificando las imágenes del circuito cerrado a ver si efectivamente hubo participación o no de otro vehículo. Según un testigo, es que aparentemente hizo una maniobra en un vehículo y estos quisieron aparentemente desviar esa maniobra y es por eso que perdieron el control y vinieron a parar contra un árbol del paseo central de la avenida Fénix Bogado. Sí, evidentemente a altísima velocidad. Es así porque el auto quedó totalmente destrozado. Abrazando a largo, como se dice popularmente. Ahora, hay que señalar también, Raúl, de que el conductor que viene de Lambaré hacia Asunción y pretende girar a la izquierda para tomar la avenida 21 proyectada, se le obstaculiza la visual por esa columna de alta tensión de la ANDE y la estructura grande de hormigón que tiene. Además de este árbol, podemos mostrar incluso esa columna también del tendido que está en el paseo central, precisamente. Y que, no, el que está en el paseo central sería, a ver, ahí vamos a mostrar este, esta columna. Representa un pequeño obstáculo visual para el conductor que viene sobre Fénix Bogado y pretende tomar 21 proyectadas. Un gran obstáculo diría, sí, porque prácticamente no se puede observar. Así es prácticamente doblas. Exactamente. Y hay mucha circulación en el carril contrario permanentemente también. Es un punto bastante especial ese de Fénix Bogado y 21 proyectadas. Ahora, si supuestamente hubo Raúl, una persona, hubo otro vehículo involucrado, hizo esa acción, el giro en U. Y lo que quiso hacer este conductor es evitar el choque contra el otro vehículo. Supuestamente esa es la información que tenemos nosotros, pero hay que ver, vamos a tratar de conseguir las imágenes de circuito cerrado a ver si pueden develar acerca de lo sucedido. Ya hay identidad de las víctimas, ¿verdad, Alex? Sí, hay identidad de las víctimas, pero por pedido acá de los familiares quienes llegaron al sitio, no pidieron poder resguardar esa situación. Por ese motivo nada más no estamos compartiendo. Pero los familiares ya están ahí presentes también. Sí, sí, familiares ya están presentes aquí en el lugar. De ambas personas. ¿Las personas fallecidas eran familiares entre sí? Sí, eran familiares entre sí. Ya, digo nomás porque muchas veces, lastimosamente, el familiar se entera por este tipo de enlaces en vivo, una situación que afecta a otro familiar, en fin. Ahora, Raúl, para que el vehículo quede en esas condiciones, la velocidad es muy importante, ¿no? O sea, no entramos a juzgar si fueron imprudentes o no, pero es evidente que hubo, hubo... Y capaz que con pista mojada también. Con pista mojada. Sí, la pista mojada fue realmente... Y acá se van a fijar ustedes las imágenes de Roberto Ferreira. ¿Cómo quedó esta parte? La parte que impactó contra el vehículo, el árbol mejor dicho, descostado. Fue el que chocó. Realmente, muy, muy fuerte. Ahí se van a fijar cómo quedó la huella del árbol. Sí, no, y se incrustó por el árbol literalmente. Abrazó. Ese árbol de gran tamaño también, ¿eh? Sí, que quedó... Se cayó uno de los árboles. Ajá. Creo que ahí hubiera puestado ese árbol, ¿eh? Parte. Sí, pero acá ya solamente fue la última parte. El tallín fue el que derribó todo, Silvio. Acá está el que estaba antes... Ah, ya, ya, ya. ...que la puesta. Ahí está el otro árbol que impactó de pleno. Este fue el que... Por este fue el que chocó. Ahí está. Qué fuerte todo, Raúl, ¿eh? Muy fuerte. Y bueno, vamos a esperar las imágenes del circuito cerrado para entender un poco más lo que ocurrió. Es así, vamos a aguardar nosotros a ver si se puede acceder porque están varios negocios acá en la zona que seguramente van a poder pasar a los agentes intervinientes o, de lo contrario, vía orden judicial para los familiares. Sí. Y lo que quedó del vehículo directamente al desarmadero, bueno, no hay... ¿No hay caso? No, ya no. Absolutamente. Y lo que se puede llegar a salvar es la rueda, tal vez, el motor, si se llega, si no tocó, y después, no mucho más. Así es. Bueno, Raúl, expectantes de la ampliación de este y otros casos, ¿sí? Es así, compañeros. Hasta luego. Un placer. Hasta luego.